¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es lo único que vale para rescatar de una jornada donde Colombia ha quedado supremamente mal Porque ha jugado muy mal Y aquí está toda la alegría La fiesta instalada en Colombia Y entra entre lágrimas Montragón entra entre lágrimas No lo puede creer Miren los ojos de Montragón ¡Qué momento histórico para la selección colombiana! ¡Qué lujo que se puede dar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!